¿Quién soy yo para decir que el amor no existe? ¿Quién eres tú para no escucharme y decirme que vivo y no es triste? Somos los dos los que ya nos fuimos, desaparecimos Tú ha sido lo que hiciste, ¿cómo se puede mirar? A los ojos después de aceptar la verdad Nunca fue tu intención, lastimar su corazón Los recuerdos que voy a olvidar ¿Quién soy yo para sentir tu dolor cuando caíste? ¿Quién eres tú para costurarme y cambiarme cuando ya te fuiste? Somos los dos los que ya no estamos Los que no lloramos, tú ha sido lo que hiciste No se puede mirar a los ojos después de aceptar la verdad Nunca fue tu intención, lastimar sin razón Los recuerdos que voy Que voy a olvidar El cielo y el mar Que voy a enterrar El miedo y el mal Hasta el fondo me reviste El cielo y el mal Y el mal No se puede mirar a los ojos después Y aceptar la verdad Nunca fue tu intención Lastimar sin razón Los recuerdos que ponen Hoy que voy a olvidar El cielo y el mar Que voy a enterrar El miedo y el mar Hasta el fondo de mi ser El cielo y el mar